Ya... Nos vamos entonces... A ver si voy a matar al boss... Voy a entrar al boss, no tengo idea ni como es... No se que le vamos a hacer el empeño... Porque no nos sacamos este del frente... He empezado... Vale... Dos frasquitos, balos de mercurio... No es malo... Seguimos... No quiero pelear con eso... No se demoran tanto en salir... No... 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 Un frasco de sangre. Este guán tenía mía. Tengo 10 lucas. Es malo. Me gustaría pasar. Vale. Vale. Excelente. Son re pesados. Ya. A ver qué se trata. De qué trata esto. Quien es. Se está transformando en bestia. Qué feo. Mierda. Ups. Me dejó arrinconado. No puedo salir de ahí. Me dejó arrinconado. Qué paja. Qué paja. No le hice nada. Yo creo que voy a ir directo. Voy a tratar. No le hice nada. No le hice nada. No le hice nada. No le hice nada. Todos los you dudes. Co. Pero peludillo se me quitó. Ya pesado. Ya, esperado. Me voy a perder tiempo. vida, toda el agua no me dejan nada ya no estoy ni ahí con vos ni con este de acá tampoco ni con este de acá tampoco vas a entrar? no puedes no puedes no pede no puedes, no puedes ya, chao no no, 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 que fue eso? Atrás, atrás, atrás Atrás, 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 atrás de tu madre quémate culiado quémate, quémate, quémate oh oh ah vamos atrás oh oh que chúch me dám arreglo que chucha, se está curando, me estoy hueviando me huevió el culo, se estaba curando me huevió el culo, todo es rico, me huevió el culo y me huevió el culo, la verdad, me huevió el culo, me huevió el culo. que rico no oh ¡Oh! Ya te tengo, te tengo, te tengo, ya voy a empezar con tus weas. No me vaso de largo el molotov. ¡Ah, ya! ¡Ah, alito! ¡Ah, alito! ¡Ah, alito! ¡Suscríbete! 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 Me voy a estar curando todo el rato ¿En serio? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh si! ¡Losil One se va a curar todo el rato! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah ya! No, es posible si el one se anda curando todo el rato. No se puede. Que paja, ¿otra vez? No, 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 no. ¡Gracias! ¡Ah! ¡Que la cagué! ¡No te voy a curar culiadora! ¡Utter! ¡Concetumare! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Le alcancé a pegar! ¡No! ¡Oh! ¡Le pegué al final! ¡Oh! 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 ¡Qué guatico eso! ¡Jeje! ¡Colgante de oro! ¡Oh! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Qué devalgado! Algo me dio Gemas de sangre de fuego, ¿oí eso? Wow, más ataque de fuego, más 8.4 Cuando me dio Primero más sataki de fuego 8.4 puntos de salud sin recuperación más 1 más sataki de fuego ya hay algo que ver aquí papel relampagante ceniza de mel bueno ya veré que me dio que me dio no recuerdo no al sueno el caso So... ya volví con 15 y 20 deben ser de mí que haga el ojo de un cazador embriagado de sangre llama a cazadores a la pesadilla del cazador una criatura deforme te llevará desde el exterior de la capilla ojo de un cazador embriagado de sangre oiga ojo de un cazador ahí está tengo la llave de la tumba de ella ojo de un cazador embriagado de sangre el ojo de un cazador embriagado de sangre la pupila colapsa y se convierte en un coágulo esto anuncia el inicio del flagelo de las bestias se dice que la pesadilla atrapa a aquel cazador que se embriague de sangre y lo condena a deambular eternamente en una casa infinita es una suerte de la que ningún cazador escapa ok ok ojo 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 Está durmiendo. Bienvenido a casa, buen cazador. Debo de haberme... ¿Qué se te ofrece? Lo de siempre, buen día. Muy bien. Permíteme estar cerca. Ahora cierra los ojos. Fuerza. Energía. Vitalidad. Te debo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! los cazadores me han con acerca de los dioses pero aman los dioses o soy una muñeca creada por ustedes los humanos acaso pensarías en amarme por supuesto que yo te amo no es ese sentimiento el que motivó mi creación a miércoles los cazadores acerca de los pero soy un acá por supuesto no hablemos tanto dicen que el de acá aparece con 10 si me pongo 10 conocimiento 3 o 4 ya vamos a salir a ver que pasa ya el viejo no aparece no aparece no aparece la tumba de odión catedral ward, centro de jarvan catedral ward en navidad catedral 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Este quién es? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasó? ¿No era necesario que lo hicieras? Pero te lo agradezco Lo logramos y salimos vivos ¿No lo haces nada mal? Debes haber matado a Gascon también, ¿no? Oh, vio Se estaba volviendo loco Seguro que no había otra alternativa Pero intenta no ensuciarte las manos Un cazador debe cazar bestias Déjame la casa de cazadores a mí Aprobación Intenta no ensuciarte Déjame la casa de cazadores Ya Eso fue raro ¡Gracias! 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 De repente hay lugares que no he ido Estoy cachando Gran Catedral Tumba de Odión Iglesia del Buenquilis Gran Catedral y de ahí abajo Catedral Guard Vamos a ver Catedral Guard Catedral Guard Catedral Guard Catedral Guard Catedral Guard Catedral Guard Tengo que ir allá Tendré que bajar Tendré que ir allá Tendré que ir allá Tengo una vuelta Tengo que ir allá Tendré 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 que ir allá Ah, hay algo que quiero contarte Un poco de sabiduría del eminente maestro Logarius Una vez, un estudiante traicionó a sus compañeros en Virgenworth Y llevó sangre prohibida de vuelta al castillo de Cainhars Ahí fue donde nació el primero de los Vileblads inhumanos Los Vileblads son criaturas monstruosas que amenazan la pureza de la sanación con sangre de la iglesia La soberana de los Vileblads todavía está viva Entonces, para honrar los deseos de mi maestro Busco el camino hacia el castillo Cainhars Me despido de ti Ha sido un placer Que la buena sangre te guíe en tu camino Vale Teme la sangre antigua No, permanece el callejón Vale, listo ¿Quién era el que me estaba hablando este? Ya sabía muerte cerrada por eso Hablándome en cuenta Hablándome en cuenta Vamos a muerte Hablándome en cuenta Hablándome en cuenta Hablándome en cuenta Lo que te la olvidada Hablándome en cuenta No le han parido por aquí. Gracias por ver el video. Vale. Estoy tirando mi mierda. Estoy tirando mi mierda. Está me pena una lámpara. Ahí está. Ups. No se puede abrir de este lado. No. 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 No, pero estoy bien, si Si, me hizo mal, no sé qué huevo conmigo Me hizo mal, no sé qué huevo conmigo No sé si fue algo que comí, va a ser como pan con queso y pal Si eso fue como el último que comí Seguro si en la tarde había comido pastel de papa allá en la rega Y después en la tarde cuando tomé once acá Tomé té y comí pan compacto y esa huella que la he hecho mismo Ah No sé, no, me fui por el cuadre toda la noche No sé Si no, pues ya sé que tuve que partir al medio tal vez Si mientras estaba esperando a ella me la pasé en el baño Esperé como una hora así para que me atendiera y me la pasé en el baño No sé, me siento bien mejor hoy Estoy lo único que no puedo comer nada todavía Seguro, perdón Tampoco me van a ganar a tirar el baño así que Lo digo con las galletas nomás y a tecito nada más Ya, vale Juan, gracias, gracias por llamar Espérate eh Penal para cobrar el agua Ya dale ¿Cuánto pagan? ¿Cuánto pagan? ¿Cuánto pagan? ¿Cuánto pagan? No sé, vale No sé, de este lado No sé, de este lado ¿Qué tal? No sé, ya no tengo Bueno Ah, parece la veleda, ahí lo sabía ahora. Ah, estaba acá. Nunca la vi. No hay nada. Ah, el martillo aquí está. Podría comprar el martillo. Ya, a la otra. A la otra.